¡Vamos a seguir sumando compañeros en este caso el análisis de Guillermo Jeremia! ¿Cuál es la lectura que tenemos los argentinos sobre Donald Trump, Bolsonaro, cómo están actuando con respecto a la pandemia? Gracias compañeros, muy buenos días. El saludo para el país federal. Los números que marcó ayer la estadística ligada con la evolución de la pandemia no hacen más que generar preocupación en la República Argentina, aunque por supuesto que está focalizado en determinados puntos críticos que no se extienden a todo el país, pero obviamente por ser Buenos Aires un centro distribuidor demográfico, el riesgo es latente. El número de 438 contagiados pone no solo una vara alta, sino que está ligado con la natural y lógica evolución de una curva que todavía no se transformó en un pico ascendente, pero que está respondiendo a los pronósticos que en su momento se habían realizado. En este escenario es dable mirar hacia otros horizontes. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, con más de 92.000 muertos, 1.536 en la jornada de ayer. La consultora de Gustavo Córdoba midió en las últimas horas en la República Argentina lo que opina la gente sobre lo que está sucediendo en otros países, más allá de los datos de la Argentina. Y sobre todo de esa referencia constante que tenemos los argentinos del ejemplo de Estados Unidos. La figura de Donald Trump es la más deteriorada en la pandemia. El 43,2% según la expuesta de Subán Córdoba tienen una consideración muy mala respecto de la imagen de Donald Trump y el 24,6% mala, con lo cual acumula más de un 50%, casi un 70% de imagen, casi un 60% de imagen negativa, más del 60%. Solamente el 13% de la población, el 13,7% considera que la imagen es buena y un 5% muy buena. Esto habla a las claras de cómo la sociedad o el estado de opinión pública en la sociedad argentina es crítica con lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Más cercano de nuestros intereses, también Brasil está envuelta en el medio de un escándalo político y de conductas que son reprochables por parte de su presidente, el indescifrable de Jair Bolsonaro. En la jornada de ayer se produjeron en Brasil 1.179 fallecimientos y lleva acumulados 17.400 muertos Brasil a lo largo de la pandemia. Algo que fue relativizado y que ya se pavocitó el coronavirus. Dos ministros de salud disconformes con las políticas que impulsa el presidente Bolsonaro. El 38,9% de los consultados considera que es muy mala la imagen de Bolsonaro en la Argentina. El 20% mala, es decir, tiene una imagen negativa del 58,9% y de imagen positiva, entre buena y muy buena, del 13,3%. Evidentemente, la mayoría de los argentinos está poniendo el acento en la manera tan desprejuiciada y carente de compromiso con la humanidad que en los Estados Unidos y en Brasil se están comportando. De manera contraria, valoran y juzgan positivo, más allá de un crecimiento constante de la cantidad de casos. Pasamos de 100 a 200 por día, luego 300 y ahora estamos en 400 casos de contagios diarios. Se sigue valorando el compromiso de los gobernantes, más allá de algunas cuestiones que son críticas en la relación entre el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Y para finalizar, la misma encuesta preguntó, en los últimos días, a propósito del aumento del número de contagiados, ¿cuál dirían ustedes que es la razón de ese aumento del COVID-19, de casos del COVID-19? El 70,4%, es decir, 7 de cada 3 personas, considera que es por irresponsabilidad de la población de no adoptar adecuadamente las medidas de aislamiento social y cuidado personal frente al COVID-19. Y el 19,3%, por la flexibilización de medidas de aislamiento social anunciada por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que para la mayoría de la gente, por lo menos para 7 de cada 10 consultados, no ha sido la flexibilización, la decisión, sino la falta de respeto de las normativas sugeridas del Gobierno. Es decir, que si tenemos más casos, no es porque el Gobierno no haya ido tomando medidas, por lo menos lo que dice esta encuesta, sino porque la gente no está cumpliendo con las medidas de aislamiento, es decir, nosotros no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Así son las cosas, que tengan una buena jornada.